Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la... Tengo la camisa nena, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me llene Que tengo la camisa nena y una pena que me duele Al parecer que solo me quedé y fue cura toda tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber de veneno, alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo a mano de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque nena tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Pa' enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa nena y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras sellas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parecer que solo me quedé y fue pura toda tu mentira Que maldita mala sorpresa mía que aquel día Que encontré No beber de veneno, alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto ¡Gracias!